Buenas noches televidentes, bienvenidos, gracias por estar junto a nosotros. Esto es Cotopaxi al aire. Ocurrió un hecho lamentable en Guaitacama y precisamente para abordar este tema nos acompaña Patricio Viera. Bienvenido Patricio, buenas noches. Buenas noches Sandy, así es, lamentablemente en lo que antes se conocía como los IBEBs ahora cambiaron de nombre, ahora se denominan Centros Integrales de Desarrollo para los más chiquitines. Resulta que una niña lamentablemente de un año ocho meses al parecer se atragantó con una pelota pequeña que llevó hasta su boca. Esto le provocó la muerte. Hoy conoceremos detalles de qué fue lo que sucedió porque siendo un caso aislado no ha dejado de conmocionar a la sociedad por las características de lo sucedido y lo vamos a ir analizando paso a paso este tema que siendo delicado nos deja también de ser muy importante y sensible para la sociedad. Pienso que como padres siempre estamos muy preocupados del lugar en donde confiamos a nuestros hijos, pero no nos queda de otra precisamente de eso, confiar, porque por las labores, por el trabajo, por diferentes actividades necesitamos que nuestros pequeños estén en algún tipo de espacio en donde se entiende y se garantiza que son profesionales al respecto. Y más aún, Sandy, cuando se piensa que, bueno, están bien cuidados, ¿no? O sea, yo pensaría que es en el último lugar que si bien no todos los sectores son 100% seguros, pero por lo menos diría está en un 60, 70% seguro. Así es, como pues sabemos este es un hecho aislado, sin embargo, hoy vamos a analizar varios factores que incidieron para que una pequeña de apenas un año, ocho meses fallezca hace algunos días en la parroquia de Huaytacama. Esto lo llevaremos hasta ustedes el día de hoy, televidentes. Continúe junto a nosotros. Los sueños empiezan desde que eres muy pequeño y sabes que encuentras el lugar ideal cuando te apoyan para conseguirlos. Cuando cada día te encuentras con amigos que comparten tus ideales. Cuando tienes los espacios adecuados para formarte en lo que más te gusta y aprendes actividades que potencian tus talentos. Cuando gozas de este ambiente educativo desde tus primeros años, sabes que eres responsable en la construcción de un mundo mejor. Sabes que eres parte de una gran familia. La familia de la unidad educativa San José Lasalle. ¿Por qué en un mundo tan competitivo las ideas creativas venden? Rótulos que invita. Elevamos tus ventas. Las obras que están bajo tierra no solo dejan salud, sino dignidad. Por primera vez en la vida nos han acordado este barrio porque antes vivíamos botados así, no nos acordaban nadie. Hoy podemos servir un agua digna, un agua pura para nuestras vidas. A los vecinos del barrio La Libertad, Parroquia Pastocalle, ya no les faltará agua de consumo en sus hogares. Con inversión de 49 mil 972 dólares, se hizo realidad esta obra urgente para la salud. Si tenemos que buscar más remanentes de agua lo haremos, si tenemos que hacer más grande los tanques lo haremos, pero hay que cuidar la vida mis amigos. Este tipo de proyectos postergados por mucho tiempo dejan satisfacción y esperanza. Hacemos más con menos. Imagine un lugar en donde vivirse a cada segundo una experiencia única en un entorno natural. Maquicún Constructora Inmobiliaria, donde los sueños se construyen. Conozca nuestras tres urbanizaciones, Valle del Sol, San Miguel, Salcedo, Tena, en el Cantón Salcedo y en Píllaro, Valle Hermoso. Lotes de terreno urbanizados con todos los servicios básicos y las últimas tendencias en construcción de infraestructura urbana, rural, según ordenanzas municipales. Además, construcción, remodelación y ampliación de casas. Maquicún Constructora Inmobiliaria. Es venta de departamentos, casas, quintas, haciendas, hoteles, locales, terrenos. Dirección Calle Sucre y Ana Paredes. Edificio Maquicún en Salcedo. Comuníquese al 032-728-041-099-983-4895. Antes la vía no era tan buena porque siempre al momento de curvar los carros se iban contra la casa. Y la verdad este camino era pésimo, no acordaba ni la alcaldía, nadie. Pero el señor prefecto, yo sí doy las gracias. Primer señor que nos ha apoyado en esto. En Pujilí, trabajamos en el mantenimiento y reasfaltado de la vía Chimbacalle-La Merced-Río Naxiche, con una inversión de más de 568 mil dólares, 10 kilómetros por 7.5 metros de ancho, señalización horizontal y vertical, reductores de velocidad y bordillos. Unimos y fomentamos el turismo de los barrios y comunidades. La Merced, 10 de agosto, 20 de diciembre, Cruz Pamba, San Nicolás, Quichuar, 5 de junio, Isinche, Jesús de Nazaret y Acubamba hasta Cusubamba. Ahora está mucho mejor, se puede transitar, hay un poco más de seguridad, sea para nuestros niños aquí en la escuela. Es bien para, no solamente para mí, sino para todos. Seguimos trabajando. Prefectura de Cotopaxi, obras para vivir mejor. La vida tiene sabores exquisitos que no podemos dejar de probarlos. Son deliciosas tradiciones que le dan gusto a los sentidos. Pero si se te pasó la mano. En CERMES, nuestros especialistas valoran tu estado de salud y te ayudan a tomar la mejor decisión. Te pondrás en manos de el Dr. Luis Muñoz, junto a su equipo médico y la mejor tecnología. El resultado, llevar un estilo de vida saludable y recuperar tu figura. El trabajo de las autoridades engrandece a sus pueblos, porque les brinda dignidad y desarrollo. Yo le agradezco las gestiones realizadas al Dr. Gabriel García Moreno. Fortalecemos la parte religiosa. Aquí han colaborado esencialmente quienes quieren a Pasto Calle, quienes aman a Pasto Calle, como es el concejal García Moreno y como es también el señor alcalde. Servicios básicos. Deportivo. Le agradezco infinitamente al Dr. Gabriel García, gracias por ese apoyo. Es gente de pueblo. E igual al Dr. Patricio Sánchez, gracias. Turístico. Nos está colaborando, ayudando el Dr. Abel, que él nos está siempre poniendo las manos en nuestros hombros. Más antes era totalmente destrozado. Con la aprobación del presupuesto municipal, hemos contribuido a que hayan obras en las 10 parroquias rurales y también en las 5 urbanas. Esta es una muestra de lo que se puede hacer cuando se trabaja en conjunto. Avancemos mancomunadamente, hombro a hombro, porque aún queda mucho por trabajar y mucho por hacer. Dr. Gabriel García Moreno, concejal de La Tacunga. Continuamos con el programa del día de hoy. Esto es Cotopaxi al aire. En la parroquia de Huaytacama, en un CID, se ocurriría un hecho realmente lamentable en donde una educadora, pues cada una de las educadoras está a cargo de 10 niños. Mientras la educadora cambiaba de pañales a unos niños, la pequeña que falleció de apenas un año ocho meses habría estado jugando con una pelota. Nos decían que era una pelota de aproximadamente 5 centímetros de diámetro. Esto quiere decir que es algo más grande que una pelota saltarina. Pero realmente, no sé, pienso que todos tenemos en nuestra familia un pequeño de dos años, de un año y medio. Y pensar que una pelota de cinco años entra en la boca de un pequeñito... De cinco centímetros. De cinco centímetros es realmente complicado. Pero el tema es, o sea, yo creo que para esclarecer todo esto sí deberían ante los medios de comunicación presentar la pelota o el tamaño de la pelota para evitar la especulación. Porque, claro, hablar de cinco centímetros es hablar de un tamaño más o menos para que nos puedan entender la colectividad. Estamos hablando de una pelota considerablemente grande, no es tan pequeña. De todas maneras, ahí trabajan seis educadoras cuidando a 60 niños. Diez niños por cada educadora o una educadora para diez niños. Una de las educadoras, y esto también es lo que ha llamado la atención, que trabaja en este CID, es la madre de la niña fallecida. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Pongan atención porque el director zonal del MIES estuvo acá de visita, ¿no? Así es, estuvo el coordinador zonal 3 del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Él es Francisco Escobar y nos cuenta los detalles de lo que ocurrió en ese momento. Y es que sabemos que la madre, quien también trabajaba en este CID, no estuvo en el momento en el que ocurrió este lamentable suceso con su hija. A continuación, les presentamos. Lastimosamente, en el CDI Casita de Amor de la parroquia Huaytacama, Cantón Latacuna, de aquí de Cotopaxi, tuvimos un percance, un incidente, obviamente la muerte de una niña, Sofía Taipe Almache, una niña de un año, nueve meses, que sufrió un percance, lastimosamente, y falleció. Pero eso pasó el día de ayer, cerca de las 9 y 20 de la mañana, en donde las educadoras que trabajan ahí, es una cobertura de 60 niños y niñas que están en ese CDI, estuvieron haciendo varias actividades de atención. Entonces, en el grupo de niños de 1 a 2 años de edad, a las 9 y 20 de la mañana, una de las educadoras que está encargada de este grupo, estuvo haciendo las actividades de cambio de pañal del niño, de varios niños, ¿no? Y no se percató que la niña Sofía Taipe Almache se había introducido en su boca, un objeto redondo en su boca, y se percata, y al terminar las actividades de cambio de pañal del resto de niños y niñas, que la niña estaba asfixiándose. Es así que, en forma inmediata, tanto la educadora, pero también la coordinadora del CDI y las otras educadoras, proceden, por un lado, a hacer acciones de primeros auxilios hacia la niña, para poder sacar el objeto de su boca, y también llaman al 911. Lastimosamente, el 911 no llegó en su momento, y la coordinadora del CDI, conjuntamente con dos educadoras, tomaron la decisión de trasladar a la niña al centro médico de Saquicilí, en este caso, ¿no? Entonces, trasladaron una camioneta. Cabe mencionar que la niña que falleció el día de ayer es una niña hija de una de las educadoras del centro de desarrollo infantil, de doña Rocío Almache. Y doña Rocío Almache, presente ahí con su hija, por supuesto, trasladaron a la niña al centro de salud de Saquicilí. Lastimosamente, ya llegó al centro de Saquicilí y la niña había fallecido. En forma inmediata, como es procedimiento, protocolo de nuestra institución, por supuesto, lo que se ha procedido es a levantar los informes inmediatos. Además, Fiscalía interviene en forma inmediata el día de ayer. El MIES ha dado todas las facilidades para que hagan las investigaciones correspondientes. Entonces, es un percance, obviamente, que ha terminado en la muerte de esta niña. Y, por otro lado, hemos conversado con las dos familias, tanto la familia de la madre educadora del CDI, que murió su hija, como también con la educadora que tuvo este percance. Hemos trabajado con ella en temas psicológicos, estamos dando atención psicológica y, por supuesto, el apoyo legal correspondiente en estos casos. Refiriéndonos específicamente al centro este, contaba con la cantidad de educadoras de acuerdo al número de niños, que como usted nos menciona, son 60 niños que están aquí. Así es, como los 111 CDIs que tenemos aquí en la provincia de Cotopaxi, cerca de 4.754 niños en los CDIs, en los 111 CDIs, cada CDI cuenta con una coordinadora, una persona que coordina el CDI y cuenta también con educadoras. Educadoras. Nosotros tenemos, de acuerdo a la norma técnica en el MIES, tenemos una educadora por cada 10 niños. No se olviden que en los CDIs están niños de 1 a 3 años de edad. Entonces, en este CDI tenía una cobertura, como le mencioné, de 60 niños y niñas entre 1 a 3 años. Y, en efecto, cuenta con una coordinadora y con 6 educadoras. Entonces, lastimosamente ayer efectivamente pasó este percance, que tuvo problemas las niñas en estos años. Es uno, o es el único caso que ha pasado en estos dos últimos años aquí en los CDIs de Cotopaxi. Es muy lastimoso, por supuesto, pero hemos procedido de acuerdo al protocolo de nuestra institución. En efecto, lo que nos comentan el día de ayer, por eso es parte de las administraciones que está haciendo la Fiscalía, nosotros de este CDI tenemos convenio con el GAD parroquial de Guaitacama. Es la Junta Parroquial de Guaitacama. El momento en donde pasó el percance, tanto la coordinadora como una educadora, o me parece dos educadoras, fueron convocadas por el GAD de Guaitacama. Y efectivamente, salieron temporalmente del CDI y fue cuando se dio este percance. Y en ese momento que pasa el hecho, obviamente la educadora que está a cargo de la niña, que se da cuenta, proceden a llamar en forma inmediata a la madre, que estaba en el GAD de Guaitacama, y entre las dos proceden a hacer las acciones de primeros auxilios. Pero no pudieron, obviamente, ayudarle a la niña. La niña se atoró, fue en la camioneta y posteriormente falleció. ¿Cuáles son los niños que debían que ir? Sí, usualmente en estos casos, cuando hay casos, por ejemplo, como este, que son muy pocos casos, de ese en cuenta, yo solamente pongo un ejemplo, nosotros como Ministerio de Inclusión Económica y Social, en esta provincia tenemos acerca de 8.900 niños y niñas. Es un caso del que ha pasado el día de ayer, por supuesto muy lamentable, pero tenemos protocolos. El rato que pasa esto, obviamente las educadoras reúnen a los niños y organizan cuando tenemos esto, porque en ese momento hubieron dos educadoras, tanto la madre, que tuvo la muerte de su hija, como la otra educadora que tuvo el percance, que tuvieron que salir y llevarle al centro de atención médica. El resto de educadoras de ese momento se organizan para poder atender. Son protocolos que usualmente tenemos en la institución. Este CID es auspiciado por el MIE, sin embargo, es en conjunto también con el GAT parroquial de Guaitacama. Lo que habría suscitado es que le llamaron a la educadora y a una persona más, a la madre de la niña, a una reunión en el GAT parroquial. Esta habría durado una hora aproximadamente y cuando la madre regresó, se encontró con esta pesadilla, se puede decir, para una mamá. Después de la pausa publicitaria, vamos a conversar también con el señor agente fiscal para que aporte algunos datos importantes también que tienen que ver con el asunto de este programa. Ya volvemos. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad, historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas. Aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, Restauradora Museóloga, Atenea, Taller de Conservación y Restauración. Recuperando nuestra identidad. Imagine un lugar en donde vivirse a cada segundo una experiencia única en un entorno natural. Maquicún Constructora Inmobiliaria. Donde los sueños se construyen. Conozca nuestras tres urbanizaciones. Valle del Sol, San Miguel, Salcedo, Tena, en el Cantón Salcedo y en Píllaro, Valle Hermoso. Lotes de terreno urbanizados con todos los servicios básicos y las últimas tendencias en construcción de infraestructura urbana, rural, según ordenanzas municipales. Además, construcción, remodelación y ampliación de casas. Maquicún Constructora Inmobiliaria. Es venta de departamentos, casas, quintas, haciendas, hoteles, locales, terrenos. Dirección Calle Sucre y Ana Paredes. Edificio Maquicún en Salcedo. Comuníquese al 032-728-041-099-983-4895. Si quieres sentirse saludable y activo todo el día, Center Medical Natural tiene la mejor alternativa en productos naturales, 100% garantizados para usted y su familia. Todo lo que necesita en productos inspirados en la naturaleza lo encuentra solamente en Center Medical Natural, con atención personalizada y dedicada al cuidado de su salud. Aquí puede encontrar los mejores productos en complementos alimenticios, vitaminas, proteínas y minerales. Las mejores promociones, las mejores marcas, los mejores precios en productos naturales están en Center Medical Natural. Principal, Sucre Montal o Esquina. Entrada al portal. Sucursal, Mariano Eues, 623 y Avenida Ceballos. Center Medical Natural, Salud, Vida y Economía. La vida tiene sabores exquisitos que no podemos dejar de probarlos. Son deliciosas tradiciones que le dan gusto a los sentidos. Pero si se te pasó la mano... En CERMES, nuestros especialistas valoran tu estado de salud y te ayudan a tomar la mejor decisión. Te pondrás en manos de el Dr. Luis Muñoz, junto a su equipo médico y la mejor tecnología. El resultado, llevar un estilo de vida saludable y recuperar tu figura. Elige CERMES, elige vida. CERMES, una decisión saludable. Las obras que están bajo tierra no solo dejan salud, sino dignidad. Por primera vez en la vida nos han acordado este barrio, porque antes vivíamos botados así, no nos acordaban nadie. Hoy podemos servir un agua digna, un agua pura para nuestras vidas. A los vecinos del barrio La Libertad, Parroquia Pasto Calle, ya no les faltará agua de consumo en sus hogares. Con inversión de 49 mil 972 dólares, se hizo realidad esta obra urgente para la salud. Si tenemos que buscar más remanentes de agua, lo haremos. Si tenemos que hacer más grande los tanques, lo haremos. Pero hay que cuidar la vida, mis amigos. Este tipo de proyectos, postergados por mucho tiempo, dejan satisfacción y esperanza. Hacemos más con menos. Hacemos más con menos. Porque en un mundo tan competitivo, las ideas creativas venden. Rótulos que invita, elevamos tus ventas. El trabajo de las autoridades engrandece a sus pueblos, porque les brinda dignidad y desarrollo. Yo le agradezco las gestiones realizadas al doctor Gabriel García Moreno. Fortalecemos la parte religiosa. Aquí han colaborado esencialmente quienes quieren a Pasto Calle, quienes aman a Pasto Calle, como es el concejal García Moreno, y como es también el señor alcalde. Servicios básicos. Deportivo. Le agradezco infinitamente al doctor Gabriel García, gracias por ese apoyo. Es gente de pueblo. E igual al doctor Patricio Sánchez, gracias. Turístico. Nos está colaborando, ayudando el doctor Gravel, que él nos está siempre poniendo las manos en nuestros hombros. Lo que más antes era totalmente destrozado. Con la aprobación del presupuesto municipal, hemos contribuido a que hayan obras en las 10 parroquias rurales y también en las 5 urbanas. Esta es una muestra de lo que se puede hacer cuando se trabaja en conjunto. Avancemos mancomunadamente, hombro a hombro, porque aún queda mucho por trabajar y mucho por hacer. Doctor Gabriel García Moreno, concejal de La Tacunga. Gracias por continuar junto a nosotros. Pudimos también obtener la versión de Patricio García, él es el fiscal que estuvo a cargo de este caso. Y nos da algunos detalles. Conocemos que la niña se asfixió y que de inmediato fue trasladada a la morgue también para poder realizar los exámenes pertinentes y conocer qué fue lo que de hecho le provocó la muerte. Escuchemos a continuación. Se ha producido un deceso de una persona, de un niño de un año y ocho meses, en un centro infantil auspiciado por el MIES. Se puede determinar hasta el momento que efectivamente este niño fallece porque se ha introducido en la boca una pelota de tamaño pequeña. Se presumiría que eso es la causa por la que se originó la muerte. La fiscalía, dentro de los principales actos investigativos, ha mandado a practicar el protocolo de autosia. Hasta el presente momento no tenemos todavía el informe del médico legista. Únicamente se tiene conocimiento de eso por las versiones que rindió la persona que estaba a cargo del cuidado de la menor edad y de la mamacita de la niña. ¿Es un niño o es una niña? Es un niño de un año y ocho meses. La señora que estaba responsable del cuidado del menor determinó que ella, mientras le estaba cambiando de pañales a los otros niños que estaban a su cargo, el niño se ingirió una pelota y eso fue la causa del deceso. El niño le dieron los primeros auxilios porque la cuidadora llama al 911 y de ahí le brindan las técnicas cómo puede tratar este tipo de inconvenientes. Inmediatamente le trasladan en una camioneta, tengo entendido, hacia el centro de salud más cercano, que en este caso es Saquisilí. Entonces, al centro de salud del niño llega con signos vitales, pero al momento que ya intervienen los médicos, lamentablemente el niño fallece. No murió en el centro, en el centro infantil. Lo que tengo entendido, de acuerdo a la versión que me dijo la cuidadora, o la versión que está en la cuidadora, es que el niño llega con signos vitales a la casa de salud. Y en la casa de salud ya no pudieron, me imagino, sacarle el objeto que el niño se ingirió y por eso fallece. Por las versiones que se recogieron, determina que más o menos se demoró unos 10 minutos, porque también se había demorado en llegar a la ambulancia que envía el ECU-902 hacia el punto donde estaba el niño. Sabe que la madre está preocupada porque ella también ha sabido trabajar dentro del niño del centro de salud, sino que ella ha cuidado de un área de niños de mayor edad a la del niño que ha estado bajo el cuidado de otra persona. De lo que me determinó la madre es que el niño era fijo ahí. Entonces, ahí había sido por áreas, entonces la persona estaba encargada de cuidar a niños de cero a dos años de edad y habían otras áreas en que se encargaban de cuidar a niños de mayor edad. Sabe que todo depende de cómo vayan las investigaciones. Estamos aceptando todas las versiones para ver si es que había algún tipo de negligencia o descuido de la persona que se estaba encargado del cuidado de los niños y a ver si es que efectivamente, técnicamente, de acuerdo a los protocolos que otorga el MIES para el cuidado de los niños en caso de estos niños de menor edad, se contaba con el personal suficiente o efectivamente estaban técnicamente capacitados el personal para manejar a los niños. ¿Me llené en este momento? A este momento estamos recogiendo los primeros indicios para poder determinar algún tipo de responsabilidad o iniciar un proceso penal. Es que el momento de la flagrancia de este caso comenzó a las nueve de la mañana. Entonces, como le digo, hasta ahora, que ya va a ser cinco de la tarde, todavía no tengo en sí el protocolo de autopsia. Únicamente se dispuso el médico legista aproximadamente cuarto para las tres de la tarde acudió a la morgue a hacer la necrosia de ley, pero todavía no me pasa o no me remite el informe para determinar efectivamente cuál fue la causa del deceso del niño. Así es. Los datos que aporta el fiscal también son importantes para analizar qué fue lo que ocurrió en este caso y, pues, dentro de lo que cabe saber quiénes tienen responsabilidades también de lo ocurrido. Ahora, aquí aparecen algunos aspectos que son supremamente interesantes. Primero, el señor coordinador zonal nos manifiesta de que la educadora que se quedó al cuidado de este grupo de chicos, de niños, en donde estaba esta niña, pues, estaba cambiando pañales y no se percató. No sabemos cuánto tiempo transcurrió entre que la niña se comió la pelota y que se percatara la educadora lo que estaba pasando, porque ella estaba cambiando pañales. Otra cosa que también es fundamental e importante es determinar qué tiempo se tardó o qué tiempo tardaron esperando una ambulancia que nunca llegó. Conocemos que, de hecho, la primera reacción que tuvieron dentro de lo que pasó y del susto que se debieron haber llevado en ese momento, llamaron a la ambulancia. Llamaron al ECU 911. Para que se envíe una ambulancia a la más cercana. No llegó nunca la ambulancia y nosotros pudimos estar en el lugar. Realmente, las parroquias, cuando no son días de feria, son abandonadas. Cuando nosotros estuvimos ahí, se ve muy poca afluencia de vehículos, por no decir nada. Entonces, cuando ellas salieron a tratar de buscar ayuda, algún vehículo que de pronto pasaba o alguien que podía llegar con su carro para poderles llevar hasta el centro de salud de Saquisilí, hasta donde llegó la menor, en ese momento fue en el que llegó la madre y vio a la gente ahí afuera, no sabía qué pasaba. Porque también hay que determinar qué tiempo, vamos con un primer tiempo, el primer tiempo, no saber en qué tiempo se dio cuenta la educadora que la niña se estaba asfixiando. El segundo tiempo que también está por definirse o en blanco es qué tiempo exactamente se tardaron llamando al ECU y esperando que llegue la ambulancia. El tercer tiempo está qué tiempo se tardaron buscando una camioneta para trasladar a la niña. Y hay un cuarto tiempo, qué tiempo se tardó la camioneta en trasladar a la niña hasta el centro de salud porque le llevaron al centro de salud del cantón Saquisilí tomando en cuenta que la carretera no es de las mejores condiciones pues indudablemente más o menos tenemos un cálculo en eso de unos 10 a 15 minutos aproximadamente yendo rápido. Quizás ese es el tiempo que nosotros nos podemos interpretar por la distancia pero los otros tiempos solamente quienes estuvieron ahí deberán dar fe. Pero algo que sí me atrevo a decir es que no debe haber sido un tiempo ni largo ni corto porque de pronto también estaban esperando que en efecto el ECU 911 envíe la ambulancia. Y tomando en cuenta también que cuando llegó la madre de la menor a este lugar y vio a las personas afuera pues preguntaba qué pasó y no se imaginó que se trataba de su hija sin embargo cuando pudo verificar que de hecho era su pequeña bebé la tomó en sus brazos ella todavía estaba con los ojos abiertos ella alcanzó a mirar a su madre y fue en ese momento en el que se desmayó conoceremos la versión de la madre después de la pausa publicitaria o un relato totalmente desgarrador quédese junto a nosotros. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas aplicando técnicas que embellecen el arte conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones licenciada María Esther Veloz restauradora museóloga Atenea taller de conservación y restauración recuperando nuestra identidad si quieres sentirse saludable y activo todo el día Center Medical Natural tiene la mejor alternativa en productos naturales 100% garantizados para usted y su familia todo lo que necesita en productos inspirados en la naturaleza lo encuentra solamente en Center Medical Natural con atención personalizada y dedicada al cuidado de su salud aquí puede encontrar los mejores productos en complementos alimenticios vitaminas proteínas y minerales las mejores promociones las mejores marcas los mejores precios en productos naturales están en Center Medical Natural Principal Sucre Montal o Esquina Entrada al Portal Sucursal Mariano Egués 623 y Avenida Ceballos Center Medical Natural Salud Vida y Economía Antes la vía no era tan buena porque siempre al momento de curvar los carros se iban contra la casa y la verdad este camino era pésimo no acordaba ni la alcaldía nadie pero el señor perfecto yo si doy doy las gracias primer señor que nos ha apoyado en esto En Pujilí trabajamos en el mantenimiento y reasfaltado de la vía Chimbacalle La Merced Río Naxiche con una inversión de más de 568 mil dólares 10 kilómetros por 7.5 metros de ancho señalización horizontal y vertical reductores de velocidad y bordillos unimos y fomentamos el turismo de los barrios y comunidades La Merced 10 de agosto 20 de diciembre Cruz Pamba San Nicolás Quichuar 5 de junio Isinche Jesús de Nazaret Yacubamba hasta Cusubamba ahora está mucho mejor se puede transitar hay un poco más de seguridad sea para nuestros niños aquí en la escuela Es bien para no solamente para mí sino para todos Seguimos trabajando Prefectura de Cotopaxi Obras para vivir mejor La vida tiene sabores exquisitos que no podemos dejar de probarlos son deliciosas tradiciones que le dan gusto a los sentidos Pero si se te pasó la mano En CERMES Nuestros especialistas valoran tu estado de salud y te ayudan a tomar la mejor decisión Te pondrás en manos de el Dr. Luis Muñoz junto a su equipo médico y la mejor tecnología El resultado llevar un estilo de vida saludable y recuperar tu figura Elige CERMES Elige vida CERMES Una decisión saludable Los sueños empiezan desde que eres muy pequeño y sabes que encuentras el lugar ideal cuando te apoyan para conseguirlos Cuando cada día te encuentras con amigos que comparten tus ideales Cuando tienes los espacios adecuados para formarte en lo que más te gusta y aprendes actividades que potencian tus talentos Cuando gozas de este ambiente educativo desde tus primeros años sabes que eres responsable en la construcción de un mundo mejor Sabes que eres parte de una gran familia La familia de la unidad educativa San José Lasalle El trabajo de las autoridades engrandece a sus pueblos porque les brinda dignidad y desarrollo Yo le agradezco las gestiones realizadas al doctor Gabriel García Moreno Fortalecemos la parte religiosa Aquí han colaborado esencialmente quienes quieren a Pastocalle quienes aman a Pastocalle como es el concejal García Moreno y como es también quien ha sido alcalde Servicios básicos Deportivo Le agradezco infinitamente al doctor Gabriel García gracias por ese apoyo es gente de pueblo e igual al doctor Patricio Sánchez gracias Turístico Nos está colaborando ayudando el doctor que él nos está siempre poniendo las manos en nuestros hombros más antes era totalmente destrozado con la aprobación con la aprobación del presupuesto municipal hemos contribuido a que hayan obras en las 10 parroquias rurales y también en las 5 urbanas esta es una muestra de lo que se puede hacer cuando se trabaja en conjunto avancemos mancomunadamente hombro a hombro porque aún queda mucho por trabajar y mucho por hacer doctor Gabriel García Moreno concejal de La Tacunga La Tacunga con limpieza ¡Qué belleza! ¡Juntos los bebemos! Esta es nuestra casa grande nuestra madre recoger la basura es una tarea de toda la ciudadanía latacungueña todos generamos basura limpia el frente de su casa coloque un basurero en la puerta de su local y vehículo si sale a pasear con su mascota recoja sus excrementos respete la ciudad las postes y las paredes deben estar limpias sin propaganda y sin publicidad para que La Tacunga sea más bonita No más platos desechables Estos platos y vasos no contaminan Mejor son estos que los podemos lavar Empecemos hoy a cambiar La limpieza y orden de una ciudad es el reflejo de la cultura de su gente Esta es nuestra casa grande nuestra madre tierra La Tacunga con limpieza ¡Qué belleza! Este hecho definitivamente es lamentable y ha llamado la atención de algunas autoridades también sin embargo el dolor que siente la familia y especialmente el dolor que siente la madre no hay quien dé consuelo Ellos viven en Huaytacama ¿no? Sí, así es ellos viven un poco más arriba de Huaytacama sin embargo llegamos hasta el velorio que se realizó en la parroquia de Tanicuchi en la vía precisamente de Tanicuchito Acaso en donde había sido la casa de la abuelita de la pequeña menor que lamentablemente falleció nosotros estuvimos ahí y pudimos conversar con la madre el relato definitivamente es muy desgarrador y es que les pueden ofrecer todo pero no hay algún tipo de explicación o excusa que se pueda dar a una madre a un padre en ese momento y ellos pues vivieron momentos de muchísimo dolor escuchemos a continuación a Rocío Almache es la madre de la bebé que falleció lo que pasa es que a mi guaguita un mínimo descuido creo que fue no sé lo que pasó no tengo bien claro pero sí me gustaría que todas las autoridades tengan un poquito más de precaución y vigilen todos los centros sé que yo también trabajo ahí pero es muy duro para mí yo sé que es duro estar con niños pero sí debemos ser más precautelosos con los niños estar más pendiente de ellos porque son todavía pequeños no pueden defenderse solos peor cuando son pequeños si debían darle un poquito más de atención yo sí rogaría que les den un seguimiento a todos y que den charlas para que tengan más cuidado con todos los pequeñitos especialmente con los bebés porque son unos niños indefensos que no saben defenderse solos yo pediría también ayuda que que sí nos ayuden porque nosotros claro que no somos de recursos pero ahí estamos lo que primero queremos es que mi hija se vaya tranquila y que nosotros salir adelante ¿qué edad tenía su hijita mi señor? un año ocho meses tenía y usted estaba en el centro por lo que nos menciona que trabajaba y usted estaba ahí en ese momento ¿qué ocurrió? no, no estaba yo a mí me mandaron a una reunión yo me fui esa reunión se demoró como una hora y entonces yo que regresaba y habían estado desesperadas buscando un carro yo llegué le vi a mi bebé y ya no pude hacer nada yo intenté ayudarle pero no pude tengo solo la imagen de mi hija ¿cómo estaba? no sé cómo voy a hacer no sé cómo voy a a salir adelante con esto tengo solo la imagen de mi hija ¿cómo estaba? ella estaba desmayadita de pronto intentaba respirar ella solo estaba así abierta a los ojos vio que yo llegué y ella ya se desmayó no sé si solo me esperaba a mí pero yo llegué y ella no reaccionó llegó un carro nos fuimos al centro de salud pero ya fue muy tarde creo cuando llegamos ¿qué le dijeron ahí los médicos? los médicos le cogieron le trataron de sacarle pero no sé no me dejaron de entrar y dijo que que ya no que ya no había solución porque la niña ya no tenía signos vitales que se había ido y que ya no podían hacer nada eso era y ¿qué más podía hacer yo? no pude hacer nada en ese momento ¿qué le dijeron a usted que se comió una pelota que estaba jugando? lo que lo que dijo es cuando regresábamos con el señor de lo que hacen el seguimiento lo que dijo la chica es que le habían hecho sentar en una colchoneta y le habían dado los juguetes no sé si en esos juguetes estaba la bola no sé dónde mi hija encontró esa bola y se ha metido a la boca y no sé qué pasó ni cómo pasó las cosas ¿usted tiene más hijitos mi señora? sí tengo uno más tengo ¿qué edad tiene su hijito? ocho años tiene ¿cómo está él? él está también triste llorando por su hermanita porque también eran los dos quienes pasaban aquí ¿cómo era su hijita? ella ya caminaba decía palabritas ya ya caminaba ya estaba empezando a hablar ella ya ya se cogía sus cosas cogía sus juguetes ella ya salía jugaba ella era una niña muy feliz lo único que voy a recordar de ella dijo su esposo el momento el momento que yo le avisé la reacción fue que no iba a perdonar esto llegó allá y después como dijo hay que pensar las cosas cuando ya pase todo esto para actuar nadie sabe las cosas que iba a pasar y simplemente lo que queremos es enterarle a mi hija y después veremos lo que haremos o lo que pasará sí definitivamente es muy doloroso y ellos quisieron conversar con nosotros pues para de alguna forma pedir que que se tome las medidas necesarias en este tipo de caso que realmente es un caso aislado pero que sí llama la atención de las autoridades y que se tenga más control tanto en el MIES tanto de también el ECU91 no uno efectivamente aquí hay algunos actores que deben explicar las cosas de lo que sucedió porque esto no es normal empezando a pedir explicaciones que hacía una pelota pequeña en ese sitio con niños tan chiquiticos y es que se debe tener las precauciones necesarias también porque cuando uno tiene niños pequeños sabe con qué es peligroso y con qué no es peligroso jugar y se trata de que pues los pequeños tengan juguetes más bien grandes con que puedan entretenerse siempre que no estén bajo la supervisión de una persona adulta que les pueda cuidar y decir no, no te lleves eso a la boca porque a esa edad los bebés se llevan absolutamente todo a la boca no saben distinguir todavía que es un peligro si le ponen si le ponen si le ponen algún tipo de veneno eso se come o sea ellos no en este momento que pueden distinguir entre lo que si deben llevarse o no deben llevarse a la boca si no es cuestión únicamente de ir y visitar los hospitales están plagados de niños que tienen problemas de intoxicación y que tienen problemas también de infección intestinal por lo que todos se llevan a la boca claro ellos están en la edad en la que están experimentando en la que están aprendiendo a conocer el mundo y precisamente por ello se debe tener mucho cuidado con que se les tiene a los pequeños jugando porque ellos no miden los riesgos se llevan toda la boca y uno tiene que estar muy pendiente si con un bebé hay que tener los cinco sentidos muchísimo más con diez vamos a la pausa publicitaria enseguida volvemos a la parte última la riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas aplicando técnicas que embellecen el arte conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones licenciada María Esther Veloz restauradora museóloga Atenea taller de conservación y restauración recuperando nuestra identidad si quiere sentirse saludable y activo todo el día Center Medical Natural tiene la mejor alternativa en productos naturales 100% garantizados para usted y su familia todo lo que necesita en productos inspirados en la naturaleza lo encuentra solamente en Center Medical Natural con atención personalizada y dedicada al cuidado de su salud aquí puede encontrar los mejores productos en complementos alimenticios vitaminas proteínas y minerales las mejores promociones las mejores marcas los mejores precios en productos naturales están en Center Medical Natural principal Sucre Montal o esquina entrada al portal sucursal Mariano Eues 623 y Avenida Ceballos Center Medical Natural salud vida y economía recoger la basura es una tarea de toda la ciudadanía latakungueña todos generamos basura limpia el frente de su casa coloque un basurero en la puerta de su local y vehículo si sale a pasear con su mascota recoja sus excrementos respete la ciudad las postes y las paredes deben estar limpias sin propaganda y sin publicidad para que la tacunga sea más bonita no más platos desechables estos platos y vasos no contaminan mejor son estos que los podemos lavar empecemos hoy a cambiar la limpieza y orden de una ciudad es el reflejo de la cultura de su gente esta es nuestra casa grande nuestra madre tierra latakunga con limpieza que belleza los sueños empiezan desde que eres muy pequeño y sabes que encuentras el lugar ideal cuando te apoyan para conseguirlos cuando cada día te encuentras con amigos que comparten tus ideales cuando tienes los espacios adecuados para formarte en lo que más te gusta y aprendes actividades que potencian tus talentos cuando gozas de este ambiente educativo desde tus primeros años sabes que eres responsable en la construcción de un mundo mejor sabes que eres parte de una gran familia la familia de la unidad educativa San José La Salle imagine un lugar en donde vivir sea cada segundo una experiencia única en un entorno natural MAKICUN constructora inmobiliaria donde los sueños se construyen conozca nuestras tres urbanizaciones Valle del Sol San Miguel Salcedo Tena en el Cantón Salcedo y en Píllaro Valle Hermoso lotes de terreno urbanizados con todos los servicios básicos y las últimas tendencias en construcción de infraestructura urbana rural según ordenanzas municipales además construcción remodelación y ampliación de casas MAKICUN constructora inmobiliaria es venta de departamentos casas quintas haciendas hoteles locales terrenos dirección calle Sucre y Ana Paredes edificio MAKICUN en Salcedo comuníquese al 032-728-041 099-983-4895 Las obras que están bajo tierra no solo dejan salud sino dignidad por primera vez en la vida nos han acordado este barrio porque antes vivíamos botados así no nos acordaban nadie hoy podemos servir un agua digna un agua pura para nuestras vidas a los vecinos del barrio La Libertad Parroquia Pasto Calle ya no les faltará agua de consumo en sus hogares con inversión de 49.972 dólares se hizo realidad esta obra urgente para la salud si tenemos que buscar más remanentes de agua lo haremos si tenemos que hacer más grande los tanques lo haremos pero hay que cuidar la vida mis amigos este tipo de proyectos postergados por mucho tiempo dejan satisfacción y esperanza hacemos más con menos el objetivo del programa no busca satanizar busca informar primero y concientizar segundo y decir que estamos pendientes de las investigaciones porque siendo un caso aislado no es normal lo que sucedió aquí se tienen que dar explicaciones primero porque se encontraba esa pelota pequeña en ese sitio segundo porque se convocan a este en estos horarios a reuniones tercero los tiempos recordemos lo que dice el mismo coordinador zonal del MIES la niña llegó con signos vitales al centro de salud que tiempo transcurrió desde la desde el CID de Guaytacama hasta el centro de salud de Saquisilí pedir explicaciones al ECU 911 por qué no llegó una ambulancia son muchas de estas cosas el acompañamiento está bien la ayuda que el MIES va a ofrecer tanto a los padres como también al pequeño de 8 años que quedan pero si hay que esclarecer y si es que se tiene que sancionar se tendrá que sancionar porque no puede volver a pasar una cosa como esta un padre de familia está completamente seguro de que su hijo está cuidado y bien en estos centros porque no no es frecuente no ha pasado por lo menos no nos hemos enterado pero no queremos que vuelva a pasar Sandy si realmente para los padres es una preocupación yo creo dentro de de todo pero hay que tener confianza del lugar en el que uno les tiene a sus hijos y mucho más si la señora trabajaba en este sitio como conocimos la coordinadora de este CID ella fue separado de la institución y pues todavía habrá que ver qué ocurre con la educadora que estuvo a cargo y con la madre también pues como escuchamos ella no sabe si estará en las condiciones para regresar a trabajar con los niños ella estaba a cargo de los niños de dos a tres años la educadora que estuvo a cargo de la niña que falleció estaba a cargo de uno a dos años los más chiquiticos ¿no? porque es desde un año me parece desde un año está permitido estar en un CID realmente sí hay que tener mucho cuidado con los pequeños y es que también ellas reciben preparación al respecto preguntábamos también si tienen preparación en primeros auxilios y ese tipo de cosas pero nos decían que sí reciben pero en un momento así no se sabe muchas veces los nervios cómo reaccionar ese es un muy buen tema porque dentro de la institución y de la organización como tal deben haber protocolos de seguridad y deben estar en permanente capacitación porque están trabajando con un sector ciertamente vulnerable que si no es una pelota puede ser alguna cosa se remordió el dedo se resbaló se cayó o sea tienen que estar preparadas las educadoras para enfrentar este tipo de cosas mientras se espera la llegada de los primeros auxilios y posterior la llegada o el traslado hacia el centro asistencial de salud así es y pues esperamos que se tomen los correctivos necesarios y nosotros como siempre estaremos muy pendientes para llevarles a ustedes la información oportuna gracias Patricia y gracias televidentes por habernos acompañado esta noche que tengan una excelente noche hasta la próxima para el Gracias por ver el video.